Bueno, pues está con nosotros, nada menos, Cadellán Adonso Pereira Pola, ex capitán ya de Inter. ¿Cómo está Inter? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir, una semana complicada, con un montón de entrevistas, de viajes, preparando un montón de cosas, ¿no?, me imagino. Sí, un poco boleado. Pues, soltad con las maletas, con el marcas y todo eso, pues bien, no me cuesta nada venir a estar aquí en la tienda. ¿Cómo ha sido esta semana el tener que ir a tantos sitios a contar, probablemente las mismas cosas que te vas a preguntar, el decir tantas veces ya, no sé si se te ocurre el poema, pues voy a decir esto otro para variar un poco. No, ahí vas a pillarme, si miento, cambiaré mi discurso, ¿no?, si no, pues, diría va a ser lo menos, pero es normal que no somos aquí, muchos queréis saber las mismas cosas y no, el no. Vale, vamos a intentar ser un poco más adicionales, no sé si lo vamos a ver. Y ahora empecé diciendo, ¿y qué tal tus primeros años? Y me dijo, el original de la leche, ¿no? No, vamos a empezar un poco por esta temporada, que es lo más reciente. Eh, una temporada complicada, como empezó todo, no sabíamos que no se iba a poder jugar, si no, tú estrenas Capitanía, un montón de escuadres nuevos. ¿Cuáles eran las expectativas que han empezado? A ver, a mí me empezaba en el interno, estaba con mucha gana de poder. Igual ese brazalete, confiaba mucho en los jugadores que venían, confiaba bastante ahora, y confiaba en ganantitos, lo dije desde el principio y temporada, y después no se confiaba. Pero bueno, fue más duro de lo que parecía al principio y de lo que dices. Yo me acuerdo que esta temporada he hablado, pues, casi con todos los que han entrado y han llevado nuevos este año, ¿no? Con Anastolise, con Eric, con Chillo, Rayano es nuevo, pero bueno, por el peso que ha cogido en el equipo casi como si lo fuera, ¿no? Y yo le he preguntado todo lo mismo, digo, ¿y cómo ha sido este año para ti que llegas nuevo? Joder, ¿cómo te adaptas a una nueva ciudad en un ambiente en el que no se puede salir de casa, no te puedes juntar con los compañeros? ¿Cómo se ha vivido desde el otro lado, del lado del delante? Bueno, para mí, he vivido la pandemia aquí dentro, he vivido una situación bastante más complicada, ¿no? Pero sí que es verdad, yo he intentado pues ayudar a los focos, sobre todo los que venían fuera, en el sentido de que es difícil, ¿no? En la situación en la que estaba, ¿no? Gente relativamente joven, de una ciudad nueva, país nuevo, equipo nuevo... Se intentaba ayudar en lo que podía, en el día a día, sobre todo. A veces se habla de que hay jugadores que son capitanes sin ropa, ¿eh? Esa ayuda ha sido con... Y sé que no te gusta nada de este tema, pero tenemos que hablar. Porque, tú dices, ayudar a los nuevos. Yo me acuerdo cuando le contaste a José José que me contó que le llamaste cuando salió ya el tumor aquel de que iba a escuchar por Inter, que le llamaste y le dices, oye, Dani, esto es cierto, sí, ¿qué necesitas? Necesitas que te ayude con algo, tal. Eso es algo que, obviamente, te sale de dentro, pero te sale porque lo has escribido por los años, crees que es algo tuyo, que lo tenías, que eso no se puede mejorar, digamos, por un poco en el tiempo. Se puede mejorar, pero yo no... A mí me salen ser así. Yo no tengo una cara de cara... Claro, o sea, yo sé que lo has informado, pero... No, yo soy así, y soy así porque sé lo que viví fuera, yo estoy viviendo fuera desde hace muchos años, y también sé que una buena ayuda, pues, haciendo esa creación, que a Dani lo conocía, a Nacata lo conocía, a Lucas, por ejemplo, también ayudé porque soy representante al barrio, que se me conozco aquí también, y al final, pues, es algo que me sale, no lo hago por quedar bien ni nada. No, no, además, se nota porque eso no sale públicamente, o sea, sale cuando yo hablo con Dani, le pregunto cómo ha sido, o sea, que... No, no, eso está claro, por eso te decía. ¿Qué ha sido lo más duro, primero, de esta semana, de mis expedidos? Pues duro, duro, no se me ha hecho últimamente nada, la verdad. Sí que había un poco de nervios, estaba pensando que terminara todo ya, ¿no? Tenía ganas, ¿no?, de esos actos. ¿Qué te quedas después de esto? ¿Qué me queda en mi sentido? ¿De entrevistas o de hablar con alguien después de esto? Nada, nada, ya, nada. Ya, nosotros, ya estás, hasta la nariz, y ya. Sí, 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 terminaba de hacer las maletas, disfrutaba mañana de mi 27 cumpleaños. ¿Eh? Y ya, después de las vacaciones que os puse. Bueno, perdón, es que no ha sido nada duro, quizás ha hablado en el otro día en el garbajosa. Sí, a ver, a mí, a mí su vez tiene. Hablar en público me cuesta, no solo, aunque conozca a todo el mundo que está delante mío, ¿no? En el vestuario, por ejemplo, no sé, sí, me gusta hablar cuando tengo que hablar y cuando me sale a hablar, no forzarlo. Y hablar delante de gente es algo que me pone un poco nervioso, porque, como, la gente empieza a pensar lo que puede pinchar, y ahí me pongo un poco nervioso, pero bueno, es algo que tengo que trabajar de cara a futuro. Te veo un poco, ¿no? Estás diciendo algo y te fijas en las caras, a ver qué cara están poniendo, si les está gustando lo que digo, están poniendo cara de no atendiendo. Sí, yo creo que en ese caso, en Quintet, también es una persona que piensa que te está atendiendo y ya está. Oye, ahora hemos sacado la mascarilla, porque al final no se distingue el rostro de la gente. Los ojos dicen mucho. Y de lo más duro de esta semana a lo más duro de la temporada, ¿qué ha sido? Uff, pues me ha parecido muy duro de la temporada. Ya no solo cuando estoy lesionado, sino que en el momento que he estado bien, ha sido metido. Por lo tanto, en la primera lesión, llegó un momento muy malo, porque justo empezó la temporada y me vuelvo a lesionar. Y la lesión del género esa, que no parecía nada, era que llegó un momento, claro, de títulos y yo no pude estar ahí. Y bueno, puede ser que se ha dejado un poco muscular. Me lo estabas diciendo, te iba a preguntar, ¿crees que ha tomado un peso? Que la decisión ya estaba un poco tomada. No, debería tomar un peso. Mi percepción de la situación que sí. ¿En qué momento, quizás, bueno, sabemos un poco más o menos lo que pasó, yo creo que la gente ya fue un cinturón, se leía un poco todo. ¿En qué momento ya dices, vale, mi etapa Inter se ha acabado? ¿Es más o menos claro qué día fue? No el día que lo hace público. No, el día que me lo dicen, directamente. Sinceramente el día que tengo a reunión con el club y me lo complican. Es el día que... Porque hasta días antes de eso yo pensaba que nos íbamos a sentar a negociar. Y, al final, pues, llevo un menudo. Por otro lado, pues, que se ponen más por parte del club. Y, pues, claro, hay que aceptarlo y mirar todo. Claro, eso iba. Eso me refería. O sea, tú, al final, hasta que no tienes noticias del club, pues, no sé si te comes mucho la cabeza. Si eres una persona que, al revés, te lleves más tu filosofía. Y dices, bueno, pues, cuando me quieran decir ya me dirán. Y si es que sí bien, si te hago, pues ya me jajaré. No, yo esperé. Yo esperé por mi situación. Porque sabía mi situación. Yo siempre le dije al club o en mis otras renovaciones. Yo no voy a esperar hasta febrero o marzo para renovar, cuando me toque renovar. Porque quiero que nos merecemos hablar antes porque nos conocemos. Y en mi caso, en mi caso, este año, sí que lo aguantar. Lo esperé porque sabía que tenía que esperar porque había se lesionado y lo sabía. Pero ya llegó un momento que yo necesitaba saber si me querían o no me querían para... Y ya, bueno, te dicen incluso, te dicen claramente que no, pero cuentan contigo. Te planteas en ese momento decir, bueno, vamos a ver si hay posibilidad. Ya cuando te dicen eso, notas que es tan rotundo, es tan claro el no, que dices, ni me molesto. Me levanto de la mano, gracias, y otra vez. Sí, sí. En fin, no tan rotundo como divertido. No había, no había, no había opciones. Por su parte, no tuvimos una decisión. Y ya está. Bueno, no acepté. Sí, es verdad que estuve unos días molesto con la situación, pero bueno. Soy una persona que sé afrontar las situaciones difíciles. Creo que tengo que sacar lo bueno que he vivido estos años y ahora me viene una experiencia ilusionante. Tengo muchísimas ganas. Y bueno, demostrando un poco que igual se han involucrado. ¿Te ha decepcionado un poco, a lo mejor, con el club? ¿Qué ha pasado después de tantos años, a lo mejor, no tener algo más en contacto? Sí. Decepcionado, no sé si el juego o no. Yo quería retirarme aquí, evidentemente. O sea, bueno. Ya te digo, no, no puedo estar molesto porque he vivido situaciones aquí muy buenas. Yo he estado aquí 10 años. Es muy difícil estar en un club como el de tantos años. Y al final, bueno, he estado en momentos complicados y el club me ha apoyado. Así que bueno, este año ha tocado esto. Pues ya está. Tienen sus ideas, sus pensamientos y yo no puedo cambiar. Yo lo que no quiero estar aquí es por compasión y mucho menos. Eso es lo que no. Ya he dicho eso. Cuando vayas a tu club ya sabremos, a lo mejor cuando la gente vea esta entrevista ya es oficial. Por lo cual, ya sabes. Y no vamos a decir nada, el que lo viera y tal, ya sabrá. Pero, ¿qué piensas cuando José María García, el otro día en el Armajosa, suelta lo que suelta? La gente se equivoca mucha vez. A veces dice mucha verdad y totalmente se equivoca. Pero bueno, veremos cuando se emita esta entrevista. No sé si se equivoca. Es lo que es Andaba de que lo parió. ¿Para qué tiene que hablar de eso, no? No, porque el jefe es el jefe yo, ¿no? Pues si fuera el primer año o por mis diarias, lo he hecho. Pero, como lo conozco, sé que no lo hice con ninguna maldad y no lo hice por un borracelán. Hablando de ser capitán, ¿les avisaste a los nuevos? A los Andrés y compañía de... Con García, cuidado que... Sí, sí, pero lo conocieron tarde. Lo conocieron hace prácticamente un mes y pico, así que no lo han conocido aún. En sus mejores escenarios. Por suerte para ellos. Por suerte para ellos. Esperamos que el año que viene gane. Ojalá que ganen porque si no lo van a conocer. Es un hombre duro, ¿verdad? Sí, es duro, pero al final... Es duro, pero justo a lo mejor. Es duro, justo a lo mejor. La verdad que es muy agradecido. Y te trata como... Te trata como una madre. Y la verdad que para eso tengo palabras de... Mira, hablando de... De lo que dijo... En el acto... ¿Cómo fue el acto? Estuvimos allí. Muchos lo vimos en directo. Tengo muchas fotos por Youtube. Pero, ¿cómo fue el previo? Cuando llegas... Cuando ves... Que te han montado allí un cartel enorme... Con tus forfeos... La portería... ¿Qué piensas cuando ves todo eso? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y eso que estaban todas mis compañeros de aquí por los que veo todos los días, ¿no? Y hablar... Bueno, hablar tampoco que... Me esperaba algo peor. Porque por lo menos con Dani... Lo hizo todo muy ameno. Me han visto hablar mucho tiempo seguido. Me han preguntado... Y la verdad que eso lo agradezco. Y... Lo que pensé que... Pues por lo de ayer sí que... Por lo de ayer, bueno. Por lo de ayer sí que estoy muy agradecido, ¿no? Porque es verdad que han hecho algo... Diferente a lo que habían hecho tres veces. Me despidieron de forma muy bonita. Y eso quiere decir... Bueno... Pues ese sentimiento de... Que a mí me he visto... Por lo de ayer. Es decir... Hay muchas despedidas... Y no vamos a hablar de casos concretos... Para que no haya suficacia... Pero este año las hemos visto con la máxima... Y hemos hablado... Que este año hay mucha gente... Que lleváis muchísimo tiempo por estos equipos... Que cambiáis de equipo... Algunas instituciones creativas... Como tú, como Miseric... Como Miseric... Como Miseric... A lo mejor a otro nivel... Pero si está en Santos... Después de cinco años... Miseric... O sea... Gente muy querida por la afición... Y que llevamos equipo... Y hemos visto... Todo tipo de despedidas... Despedidas con un simple comunicado... Despedidas en una sala de prensa... Y... Claro... Tú... Lo haces... En la pista... Donde has jugado tantos partidos... Con una portería... Con todos tus trofeos... Y con poquita gente... Porque al final era un día laborable... Que era complicado... Pero con tu público... Ahí en la edad... Sí... Por eso digo que fue muy bonito... Y... La verdad que es algo que... No me esperaba así... Pero sí que... Sí que es algo que... Si me hubieran preguntado... Bueno, te gustaría... Cuál tu despedida... Pues dirían... Algo así... Porque eso... Yo me sentí muy querido aquí... Por nosotros... Por toda mi comunicación... Por toda... Por todos los asignados... Por mis compañeros... Evidentemente... Por la gente del club... Ayer es que había gente del club... Que... Solo lo habían partido prácticamente... O en los torneos... Y ayer estaban ahí... Así que... Pues para mí eso significó... Significa mucho... Y ya... Eh... Hablando de despedidas... Claro... Hay un momento en el que tienes que despedida de tus compañeros... A lo mejor el año pasado... Digamos como que ya quemaste todo tu... Tu sentimentalismo... No, no... Porque con todas las despedidas... Con ti... Que llevabas tanto... Yo creo que los diez años... De los diez años... ¿No? De los diez años... Claro... Sí... Mucho... Claro... O sea... Había mucha gente que llevabas mucho tiempo... Yo no sé... Si te recuerdas de despedirte de toda esa gente... Este año ha sido... Que te metes más fácil... Porque había muchos compañeros... No... No... No es que es fácil... No... Porque al final... Siempre ha sido... Buenas amigas... Con la gente... La verdad que este año ha sido... Espectacular... Quiero una buena vida... Tanto... Fer que ha llegado... Nuevo... Como extranjero... Que al final... Esa persona... Que le cuesta un poquito más adaptarse... Y luego... Los fichajes nacionales... Lucas también... Y así... Increíble... Nos hemos pasado... Nos hemos reído... Nos hemos vacilado... Hemos celebrado los títulos... A pesar de no poder salir... Esos videos del dicto... Sí... Esos videos del dicto... Esos por Pinto... Y Fer que... Al final... Me engancharon... Pero bueno... Es que no me gusta... No te había ido muy cómodo cuando veo... No... No me gustaba... Pero bueno... Mira... Me la voy a meter ahí... Alguna hecha... Que no digan... Mira el tío Soso este... Pero sí que ha sido duro... Sí que ha sido duro... Porque me... Me lleva muy bien con todo... Muy bien... Muy bien... Con Fer... Que no lo voy a ver... Durante... Cuando volviera a caer a Fer... Que se va a Rusia... Con Bruno Miracovine... Igual... Que también se va muy lejos... Pues al final... Va a ser gente ahora que... Igual... Es duro... Así que sí que ha sido... Sí... Hay algún compañero... Especialmente... Por cualquier motivo... Te haya costado más... Sí... Sí... Me ha gustado un montón... Me da por ejemplo... Voy a ver a Raya... Que sí que... Me va a costar... Pero es gente a la que voy a ver... Porque yo tengo mi casa aquí en Madrid... Yo voy a volver a Madrid... Es gente que va a seguirme aquí... Cuando... Cuando yo... Me lo quiere seguramente... Porque yo no he estado... Mucho tiempo... Y... Al final no es una despedida... Que no me va a volver a ver... Más... Así que... Bueno... Me va a costar... Pero... No me va a poder ayudar... Evidentemente... Porque... Ya dije ayer... No quiero que sean momentos tristes... Y... No... No... Es que es verdad que la despedida... Suena en muchos momentos... Lagrimógeno... Y... No... Lo hubo... No... Pero... No... Yo prefiero que fuera algo negro, que fuera algo negro, que fuera algo negro, que fuera un poco de música maya, todo bien. Vamos a poner unas copillas, algo ya para superar la vieja normalidad. Oye, cada vez que dices tú, para no mirar atrás, en 10 años, tú vienes a irte, un chaval, tú vienes de Galicia, ¿no? Y sales de aquí con un hombre, con una carrera militaria, casado, siendo capitán de un equipo como Vistariente. Oceano, con un hotel. Mucho, ¿no? Es que yo, mira, esta mañana me preguntó Toma de Dios, que voy a hacer una charla y tal, y me preguntó una frase, ¿no? Y al final, mi frase era, es que yo he cumplido sueños que ni he tenido. Yo, para mí, yo soñaba con jugar en figurantes, yo soñaba con ser todo el fútbol sala personal. Y nada, de aquí, hostia, solo la vista atrás y, ojo, la verdad, estoy orgulloso de mí, sinceramente. Es que, o sea, si no estás tú orgulloso de ti, yo no sé quién puede estar orgulloso de su vida. Estoy muy orgulloso porque, yo, mira, recuerdo con 15, 16 años, yo decía, en la vida voy a sacar una carrera. En la vida voy a sacar una carrera, no quería, directamente no quería sacar una carrera que supera. Y a día de hoy, no me la sacaba aún, me falta nada, no me falta nada así, pero me la he sacado. Y digo, joder, al final he conseguido eso, he conseguido una carrera deportiva en ti, he superado lesiones graves, y he vuelto mejor, y aquí, entonces, he llegado conmigo. Pape la desempeñado, sé que es muy importante tu mujer en todo esto. Porque el otro día me daba la impresión de, ojo, totalmente lógico y tiene que ser así, pero estaba más orgulloso de tenerla ella allí que de los 19 o 22 títulos que he tenido. Sí, 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 sí. La gente no me enseñó a jugar a la bolsa, la más. La mujer me ha hecho que, además, es que estaba muy bien, y la mujer, cada vez que me expulsaron, me echaba. ¿Sabes lo que te digo? No te decía, con lo tranquila que se la ve, no te decía, ¿qué haces? Relájate. Sí, sí, me echaba nada. Yo recuerdo expulsiones, llegaba al vestuario, expulsado, y ya tenía un mensaje, ¿sabes? Una de las personas muy exigentes, y ella quería que yo rendiera el máximo porque ella era contigo mismo, y yo era contigo. Ella me ha hecho estudiar, me ha hecho estudiar, también. No me ha obligado, pero sí que me ha dicho que hay que darle duro porque, bueno, duro, para mí, deportivo es corto, y después hay una vida mucho más larga, así que hay que hacerlo ahí. La verdad que no dije ayer, es una parte, un gran porcentaje de equipo. Además, es que lo que te dices, la vida del deportista ya siempre de por sí se exporta. El máximo, lo que le pueda alargar a alguien, son 20 años de profesional, y ya es la leche. Pero claro, es que el jugador de fútbol sala no es un jugador de fútbol. ¿Quién tiene dinero para luego vivir de eso? Entonces, claro, la información es muy importante. Claro, a lo mejor eso ahora. O tú, con tus 30 años, no me acuerdo, ¿verá 20 y cuándo? 27. 27. No, mañana, el pasado día que tú sigues. Vale, eso, se me pide tú. Con tus 27, ya tienes una madurez en la que eso es algo obvio y lo entiendes. Pero claro, un chaval de 20 años, que logró subir un contrato inter, le dicen, estudia para el futuro, y dices, que va a caer el futuro. Lo que le pasa a algunos que están en el equipo, que duro estudiando acá, y creo que estoy consiguiendo que alguno el año que viene se copia. Eh, un joventito. No sé por qué me estoy imaginando algún hombre, no me vas a hablar. Sí, y claro, cuando es joven no la piensa, porque, a ver, estoy bien, cobro más o menos bien, vivo bien, y nada más le falta estudiar, ¿para qué va a estudiar? Y yo me di cuenta, cuando me desioné por esta vez de gravedad, que dije, y bueno, también, claro, luego vino lo demás. Y, al final, digo, es que cualquier día, cualquier cosa me puedo desionar, pues me puede poner cualquier cosa si me toca realizar, y no tengo nada. Y justo llega un momento que hay una crisis económica brutal en España, bueno, ya, y digo, es que, yo quiero vivir bien, no quiero vivir contenidos en el futuro, no quiero estar trabajando, o, coge horas, ¿no?, sin falta el respeto a la gente que trabaja dos o tres al día. Sí, claro. Pero, por lo menos, hacía lo que hago que me guste, ¿no? Y, por eso, tomé la decisión, por irme estudiar, sabía que era una carrera, era algo recorrido, era un maratón. No, me iba a sacar en cuatro años, que no iba a tener que haber sido. Sí, en un par de maratón, sí. Pero, sí, pues aquí sigo, siete años después, desde que empecé. Y, lo importante para mí era sacar mi carrera universitaria en el momento de mi necesidad de edición. Sí, 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 sí. Sí, bueno, ahora con este evento que ha tenido un pass, pero, bueno, cuando vuelva para ti lo retomaré, y a un punto de tomar un año solo de estudio. El otro día, en la despedida, hablando del futuro, salió varias veces, no sé si es más, una querencia de, vamos a decir esto porque es lo que querríamos que pase, o porque realmente creíamos. No sé, no sé si hay alguien que te haya dicho, mira, no te preocupes que vamos a buscar algo de verdad, o es lo que te digo, o es más la cosa de, se va alguien que le tengo mucho cariño, y le voy a decir esto porque quiero que vuelva, aunque realmente no tengo nada. No sé, no sé, no, a ver, yo creo que sí que, sí que algo completamente puede entender. Vamos a ver lo que debe parar el futuro, porque esta no es la primera vez que me lo dicen. Es difícil, no es difícil, pero es un estilo que es muy difícil, y sabe si pueda dar la decisión interna en algún momento, o no. O si pueda, o si pueda... Sí, bueno, sí, sí, eso sí, es verdad. Y, pues, vamos a ver, no, no pienso ahí en lo que puede pasar, porque pueden cambiar muchas cosas, y no es buena fe, estamos juntos en los planes a tener un pass. Y hablando de eso, ¿te has planteado cuántos años más? Yo confío en que tres, cuatro años más, quiero jugar más, ya lo veo excesivo. No quiero, no quiero sufrir, evidentemente. ¿A nivel físico o mental? A nivel mental este año ha sido duro, no tan cariño, estos dos años ha sido duro, pero a nivel físico sí que es verdad que debe llegar un momento en el que digan, es que no, es para qué, es que ya no hay un poco, ¿no? Por ahora sí que vamos, porque estuve compitiendo, y eso es lo que me mantiene con muchas ganas. Y a lo mejor, mira, está la complicación de este punto. No llegar a ese punto, ¿no? Que no es porque yo me haya tomado una decisión. Bueno, es errónea, evidentemente es mala suerte, ¿no? De llegar y que digas, me tengo que retirar porque tengo muchas gracias, porque estoy destinado exactamente, porque no me encuentro bien en la pista, ¿no? Que no llegue ese punto. Sí, no, no, cuando llegue ese punto, dar un paso a un lado ya y acabar, acabar con la cabeza. Hablábamos ahora del momento en el que pichas por irte, esa foto, ¿eh? Esa foto voy a matar a Sandra. Esa foto, con Julio, con Rafa Rato. Esto no va a salir, tío. Nunca no. Es más, no se nos va a ver a nosotros, ahora mismo la gente está viendo la foto. ¿Dónde? Bueno. Nada. La verdad es que la foto, cuando la ves, no parece foto de 2011. Parece una foto del año 90 y tanto, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, la inventaria no es adecuada. Y mi cara, pues, me pilló... ¿La cara en mala suerte? Sí, la cara en mala suerte. No, bueno, mala suerte no. Malas lecciones, Sandra. Esa foto, no habría sacado fotos buenas. Sí. Escucha, pero Julio salía bien, Rafa sale bien, dijo dos de tres. Claro. Para adelante. Yo era el chavalito, pues... El niño, ¿no? Sí. Pues ya puede sacarla de la pantalla. Y, ¿cómo recuerdas? Hay que recrearse más. Ah, que ya, venga, vale. Vamos a pasar la tapa. Nada. ¿Cómo recuerdas aquel día, el día del fichaje? ¿Tienes algún recuerdo especial? Ese día, ese día que... Ese día fue de locos. Sí, ¿no? Ese día, el día que hicimos la mudanza. Ese día vinimos Rafa y yo en coche. Directamente solo al reconocimiento médico y a la presentación. Y vinimos desde Santiago. En el día que hicimos todo en el casino, volvimos. Y al igual que el día de la mudanza que le hicimos fotos, ¿eh? Fue una auténtica locura. Salimos a las siete de la mañana y llegamos a las cuatro de la mañana de vuelta a Santiago. Reventado de descargar y cargar todo. Pero bueno, recuerdo con unas ganas de mortales, claro. 23 años... Bueno, tenía 22 años, ¿no? Y venir a... ¿22? No me tardes como una, ¿no? 22... 22 y 10, 27. Lo que tú decías. Si es que al final se te pilla. Y bueno, al final es verdad que al final tener un compañero con el que compartir todas esas experiencias ayuda mucho. ... ... ... Hay mucha gente que ha ido a Rafa, pero yo creo que no. Yo creo que el tiempo tiene el que no ha sido el de Inter. Sí, 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 puede ser. Igual que el tiempo tiene, lo que somos de Inter le queremos. Se lo tiene, es lo que requiere, sí. A mí se me ocurren varios nombres de jugadores que probablemente son de odiar o adorar si están en tu equipo o no. O sea, Álex, Jefe, Rafa, Seria Shemery, o sea... Sí, yo... Yo papadillo, yo papadillo tiene una razón. O sea, jugadores yo creo que son todos un poco, ¿no? Que si les tienes tu equipo, les quieres a muerte, pero... Al final hay que conocer a las personas. Yo a Álex, por ejemplo, lo odiaba. Yo con Álex la estuve hasta que venimos ya en la selección. Y antes nos hicieron una buena relación. Pero... La muerte. La relación con los campos era... Malísimo. Yo voy a ir al tema de los partidos contra el Pozo, que ya lo haces con Fabio, antes de ayer. Entonces, quien quiera, ahora dejemos subir el enlace para que puedan entrar y verlos. Porque es que con eso podíamos estar horas, yo creo, hablando solo de... Sí, los clásicos. Yo lo vi a la pequeña tele, y lo pude vivir durante diez años. Y he vivido clásicos muy buenos, muy intensos. Y aparte, vivido clásicos en el mundo. Lo más bonito. Lo he disfrutado. Sí. Ahora cuando... Cuando ahora no nos hacemos las prestiduras, ¿no? Que ahora somos muy correctos todos públicamente, ¿no? Parece que cualquier tangana donde viene un cojón es súper vergogoso. Hace cinco años escasos. Yo recuerdo al final en la que tuvo que encontrar la policía nacional en la pista. Es un poco... Pero entró. Sí, entró. Me acuerdo perfectamente. Y se acabó el mario. Sí, sí, pero... Bueno, aquello acabó con ocho partidos para duda, creo, ¿no? Sí, a ver. Sí, a ver. Alguien se les fue un poquito. No sé si te he hecho un poco a la red. Es que... Es que... Habla que tienes en un título, en un globo... En un globo... En un globo... En un globo... En un globo, en un globo... Son tantos... Si fueran tres seguro que no me habría ganado. Sí, en un globo... 22 en diez años, o sea, ¿sabrá una merienda? No, bueno, en diez años claro. En diez años un globo. Tengo tres títulos, bueno... No, miento, tengo... Estaba contando las copas juntas... No, estaba contando la Copa España con lo vello y la Supercopa con lo vello. Pero sí, en diez años tengo 20. Claro, claro. Porque si no tengo la Eurocopa... Es un proceso. Claro. Es una media de dos títulos por temporada. Que es una pasada. Porque al final es verdad que hay muchas Supercopas. Pero hay seis Copas de España, ¿no? Cinco Copas de España. Cinco Copas de España. Cinco Copas de España. Seis Liga. Dos Copas del Rey. Dos Sáfios. Claro, hay dos Sáfios. Y ya eso, para empezar, son nuestras. Claro. Si cualquier jugador en su sueño es tener una... No, yo pues. Mi sueño es tener tres. Pero bueno, pero hostia... Tengo dos Sáfios. Tengo dos Sáfios. Y ya jugado. Esperamos perdido una final. Hay la plata que también tiene su marido. Y luego quedamos vayas... Bueno, dos Sáfios también. Que al final he jugado en el Champions. Y con seis años. Los que ganáis. La final perdida contra Uca. Sí, sí, sí. Las eliminadas este año. Las en el final que perdís en el Mati. Las en el Mati. Las en el Mati. Y el primer año que perdon. La élite contra Escoa. Contra Escoa, ¿no? Sí. La verdad que sí. Pero es verdad que a Escoa tiene que ver muchas veces en las finales. Se le notó la ganas que se eliminan. Ellos no han ganado, pero por lo menos no han ganado una final. No han ganado ni sin finales. Mucho gusto, porque ganaron dos títulos y ellos dos semifinales. Sí. Se han puesto los dos años que lo ganan y se han ganado. Sí. Sí. Permiso. Vamos a repasar. Mira, en el 2013-2014 gané la Liga en Murcia en tres partidos. Sí. Gané la Copa de España. En dos momentos ahí de aquella Copa yo creo que sería la Semi, ¿no? Contra Barça, que es un 6-1. Sí. Yo creo que es un disparante sin dos cuerpos. Sí. Sí, sí. ¿Cómo fue? Claro. Y esa Copa de España con él también. Ese era el segundo momento, claro. Sí. De la Semi yo creo que casi nadie se acuerda. Porque al final... Yo me acuerdo un juego que metí. Pero... Pero... Sí que es verdad que después de la final... Que al final también hubo... Hubo Zalana. Sí. Al final del partido, con el bote batería, no falta nada. Es un segundo, ¿no? No llega. Es un segundo, ¿no? Queda que ganar en un Clásico y una final. A falta de seis décimas, muchas gracias, no tiene que hacer. Es que yo lo viví del lado campeón. Y es que no me quiero imaginar. Es verdad que el Pozo me ha ganado una Supercopa en 2010. A falta de diez segundos nos empataron y... Y duele. Y... Y... O sea... Al final... Y de diez. Ahí nos ganó una Copa también... Una final y todo. Sí. Al final es complicado. Pero... Como esta... No la he vivido nunca y... Y... Tiene que ser duro. Hasta que haya una final de un... Tanta en la final. Yo creo que además es... Lo que os digo. Es que la Copa de España marca un antes y un después. O sea... Le metéis seis al barco a la semis. Sí. Le dejáis al foco en el último segundo. Que es así. Y luego, tres meses después... En los play-offs... Pues encontréis otra vez en la final. Y ya lo pasáis. Son tres partidos. Tres victorias. Sí. Yo creo que ya estaban todavía... Dándole vueltas a lo que había pasado. Puede ser. Es que aparte ese año... Si no recuerdo mal... Le sacamos... 15, 16 puntos de ventaja de segundo. En la vida regular. Que fue... Fue increíble. Y me acuerdo que el Copa nos ganó ahí. En el último partido de Liga... Creo que nos había ganado. Sí. Sí que me acuerdo. Que también hubo ahí algún rofe con Álex... Me acuerdo que dije... Tranquilo que nos ganamos empleados. Pero al final... Mira... Nos habíamos empleados... Y le ganamos en los partidos. Y lo recuerdo... Pues sí. Fue el punto... Para... Al final... Es que... Está jugando... Que ahora mismo... Que mire la trayectoria del Inter... En los últimos años... Pues es lo que ha ganado... Es decir... Vale... De puta madre... Pero es que hay que recordar... Que Inter en el momento... En el día de... 6... 7 años... O sea... Que es la etapa de Mariana Verde... Y era todo una... Caer la Liga... Sí... Sí... Yo coincidí en Novelle... Cuando el Inter estaba empezando a caer... Porque me acuerdo que... Estuvimos dos años con Novelle... Que nos dábamos siempre... Que les eliminamos de Europa a España... De Super Europa a España... Le ganamos una Super Copa... De España también... A final... Y cuando llegué aquí... Pues... Parecía que todo iba a pintar... De... Porcientas... Con nuestra primera Super Copa... En el primer título... Y luego... Nos tiramos... Un magnífico final... Nada... Y luego... Gracias a Dios... Todo empezó a... A rodar... Y a darse... De cara... Con cualidad consecutiva... Cosa que no ha tomado nunca... Es que eso... Es que eso... Fíjate lo que te digo... Es que eso sí que no sirve... Aún no lo valoro... Realmente... Porque... Nos hemos acostumbrado... A ganar... Nos parecía normal... Y ganar... Y cuando ganamos la tercera... Digo... Bueno... Está bien... Vamos a por la cuarta... Llegaba la cuarta... Y conseguimos la quinta... Y ahora... Podríamos conseguir... Cinco días... Y podríamos haber conseguido... Las estas heridas... Yo creo... Porque teníamos equipo... Pero... Creo que se ha sido muy largo... Y las cabezas... A veces cuesta... Cuesta meter a la cabeza... Para motivarnos... Para conseguir... De hecho... Quizá... Ahora volveremos a jugar acá... Pero... El mayor mérito de Tino... Es... Que había caído un cuarto... Contra Palma... En dos partidos... Y... Sí... Por las circunstancias... Por lo que queramos... Pero el equipo era líder... Cuando llega la pandemia... Y acabejando... Los playoffs... Desde 20 años... No sé si es... Eso... Levantar el ánimo... Ni el tipo... Que... Lo aparte... El día de los programas... La cadena... La cadena... La cadena... Que tiene rescindir... Algo que... Tantas circunstancias... Que se encuentran... Ya más ciegas... Sí... Y... Nosotros... Respetamos todas las... Leyes... ¿No? Cuando empezamos a entrenar... Creo que fueron dos semanas antes... Nosotros con mucho... El playoff... Y igualmente... Fueron en campo de fútbol... No empezamos a tocar un balón... En el grupo... Creo que... Hasta una semana antes... De empezar el club... Y... Y yo creo que esa... Esa motivación... De ver al resto de equipos... Que intentaron empezar el club... Para poder conseguir... Esa es la liga más fácil... ¿No? Sí... Es el partido... Es el partido... ¿Sabes? Y aquí... Equipos como vosotros... Que en realidad... Tres empates... Sí... Es el campeón de liga... Con tres empates... Sí... Que hubo un empate... Pero bueno... A ver que la primera liga regular... Y... Y la verdad que... Sí que lo... Nos motivamos mucho... El poder ganar... Porque al final... Si la gente dice... En la liga del COVID... No sé qué... Es la liga... Igual, vale... Es una liga más... Que esa dentro de unos años... Nadie va a pensar... Pues es el trofeo... Pues es el mío... Y la verdad que... Aparte de ganar... Nos lo pasamos muy bien... Esa semana jugando... Sí... Fue muy distinto... Obviamente... Algo único... Que no me va a repetir... Pero como tú dices... Al final... Y en la santería del museo... Es otra liga... Es otra liga... Igualita que la santería... Exactamente... Bueno... Habíamos hablado de la primera temporada... La segunda... Es otra vez la liga... En cuatro partidos... La Copa del Rey... Aquella de Águila... Eh... Luego... La separada siguiente... Podéis a ganar la liga... Esta vez... Contra Barça ya... Cuatro partidos... En el Palau... Con esta imagen... Sí... En la que estás... Eh... Se ve... Aquí la piña... Tú delante aquí... Besando el título... Eh... ¿Cómo recuerdas... Esa liga en el Palau... Además... Si no me equivoco... ¿Esto te tocó a renovar ese año? Puede ser... Dos mil... Diez... Dieciséis... Sí... Sí... Renové ese año... Ese año... Nueve... Tres temporales... Sí... 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 No... 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 Están pitando... Pero... Pitando... Pitando... De una forma... Sí... No... Porque aparte... En estos partidos... Yo tenía mucho... Mucho pique... ンタ... Will... El Barça... Empezó a tener mucho debate con él en los partidos... Y claro... En el panorama... Pues al final... Ligan a favor de él... ¡Gracias! Vamos a ir un poco con este tema de la liga, porque sé por dónde ibas, y es verdad que cada liga iba siendo más difícil de la anterior. Ganáis esa tercera consecutiva, el Barça, en 4 partidos, las siguientes en 5 partidos, las siguientes en 5, pero además por penaltis. La siguiente ya lo ganamos. Y la siguiente se la llevó el Barça, ¿ya? A la cuarta o la vestida, yo creo. Lo mismo también. No sé, si vosotros mismos erais conscientes de la dificultad de ganar otra vez, otra vez, y otra vez. Y por eso también, al final, se donaba la igualdad, ¿no? Que cada vez era más. Sí, éramos conscientes y no, es que vamos a tener un gran paso. Así que lo raro fue ganar tantas seguras, lo difícil no, y al final fueron pequeños detalles. Ya te digo, ganamos la quinta liga, la ganamos perdiendo a penaltis en el Palau y luego ganando a penaltis en casa. Y en la cuarta también, pues sí, estábamos para perder la liga. Barça se la jugaba en el cuarto partido, de hecho tenían todo para celebrar allí. Y conseguimos darle la vuelta y nos la trajimos para casa y la ganamos en casa, con ese gol de Ricardo en unos minutos que fuera. Además, también, mira que Ricardo tiene imágenes icónicas. Sí, sí, sí. Hablando de cosas dentro de Inter, vamos a preocupar. Pero claro, también te ha ayudado un poco más en el juego de la liga. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muchos de los que yo ya te digo, la segunda liga, o la primera, o no me acuerdo, contra el Coza también. Metió un partido de cinco goles, no creo, con Alcala de Henares. Y ahí habían metido no sé cuántos goles en este partido de la final, en los cuatro. Y ha ayudado muchísimo. El gol fue clave. O sea, hemos pillado a Ricardo en nuestra liga de Ciudad Real Deportiva. Y lo bueno que es que ha aparecido en todo el partido. Y eso era clave para nosotros. Al final nosotros sabíamos que ha dado nuestro gol. Sabíamos que él era el jugador clave del equipo. Y conseguimos entrenar todo y lo vamos a ver, y lo vamos a ver. Totalmente. Y ahora vamos de la quinta liga consecutiva. O sea, que ganan por penalti, pero ¿cómo ganan por penalti? Porque si hablamos de imágenes icónicas, Rafa quitándose la camiseta, agitándola, a falta de 10 segundos. Que la, a ver, a ver que es un lugar a falta de 10 segundos en el parado, que le da la liga. Le da la liga. Es que, es que para hacer el barba así. Sí, sí, sí. Y, hombre, claro, para hacer el barba así, de lejos. Y él se enfadó. Ayer lo decía con Javi, él se enfadó con nosotros. Porque aparte de eso, luego se lesionó a él, se lesionó a Ribillos de Cabral. Y fue, pues, tío, así. Joder, ¿en de él, coño? Aparte fue por un muy poco espacio que lo metió el bolillo. Fue un buen bajo, ¿no? Pero, y lo que hizo, lo digo, fue brutal, porque a la cera de 10 segundos en el final, así es lo que hizo. Pero sí que es verdad que ese año tenemos que haber ganado. Haber reído de vacaciones todos. Miren, lo que hablábamos de que sale el jardín en todas las fotografías buenas. Ahí es verdad que sale, se queda en esa, es el mejor de su jugador, que es la de Diego. Le hace la típica de Diego en la banda, se vence Ricardo hacia el lateral, le deja el centro. Y claro, dejarla Diego al centro es... Sí, yo llego también. Parece fácil. No, 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 no. Si yo digo, parece que siempre hace lo mismo, pero aún así no consigo defenderlo. Y es verdad que ahí fue justo, porque yo meto el pie, no llego tampoco y... Es que justo, tampoco termine de llegar. Pero bueno, al final no llegamos a escalar, pero no nos hemos escalado también. En el juego, en el juego, quitando toda la misión. Sí. 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 Mucha visión. No te regatea, no te hace un regate como hacia Pablo. Llego te amaga, te amaga y como hace Gadeña. Igual, son jugadores que cuando salen para ambos lados y tienen una salida muy potente, es muy difícil defenderlo. Pero aún así ya no me gustaba. Siempre que jugamos, creo que he jugado contra Diego, siempre he intentado ir a defenderme en ese 1-1, intentaba anticiparme a que él hiciera eso, porque al final Diego te hace mucho daño con la típica de la típica. O sea, tí, a ver, yo como Ada al final tenía que defender a gente como Diego, pero es verdad que, sobre todo en los últimos años y tal, también con los trabajos de la típica de la típica. ¿Dónde estabas más agusti? ¿Toda la gente está? O sea, ¿en una banda con un tío que te encara, que no sabe si o no soy yo de la típica o pegándote de leche con un ferrado de avión? A ver, me gustaban los dos. Sí, realmente. Pegándome con ferrado, lo dije a Diego, he disfrutado. He disfrutado porque, aparte, Ferrado es un tío duro, pero es un jugador honesto, que da y no se queja porque lo es. Y es verdad que, todos los tiempos que jugó a Antonio le dan, está claro. Rayas también le han dado. Y basta. Y lo he disfrutado, y también he disfrutado defendiendo a Diego. Disfrutaba mucho, aunque sufría mucho defendiendo a Roviño, con el fondo de la sección. Y sigue crucia y bajuda. Con el fondo de la sección sería presión de Roviño, aclarado, 70 metros. Y digo, yo voy, yo voy, yo voy. Pero claro, ibas para volver, porque al final, quitarle balón era difícil. Es que, escuchad, tienes una sensación de vértigo, ¿no? De sobre todo un precipicio y decir, hostia, está el cabrón allí solo, esperándome a que vaya por él. A ver, el premio es muy grande, ¿eh? Porque si consigues robar listas, te plantas, ¿no? Pero no son muchos los que lo consiguen. No, 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 la verdad es que... Algunos se lo habrá robado, pero... Es imposible, ¿verdad? Hay que tomar una concieta en tímida, ¿eh? Sí, sí. Pues él la tenía en tímida. Yo solo se me ocurre a la nombre, Roviño y Adri. Sí, Adri también. Adri también. Yo te diría uno que se lesionó de Matías, hacía... Matías era igual. Matías, un final era más rápido, y que no ha sido largo. Sí, sí. Y sí, ese tipo de jugadores alemau, como alemau también lo hacíamos, en los EJ. Son jugadores que tienen una concieta plena en suma para uno. Y claro, cuando tienes eso, alguna vez puedes fallar. O muchas veces salga. Y hablando de esa defensa, todos sabíamos que sin punter te iba a defender de 5 para 4, ibas a estar tú allí parriendo delante del herrero como un animal. ¿Cómo se entraría en eso para que al final, que te sintas en una concentración brutal? A ver, todo tiene... A ver, hay un sistema, ¿no? Nuestro sistema defensivo creo que era muy bueno. Y al final, todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Todos sabíamos por lo que iba a hacer el fútbol. Todos sabíamos lo que iba a hacer los alas. Y evidentemente lo que iba a hacer el cierre, que al final... Por ejemplo, yo este último gol que meto en la Copa del Rey, lo meto por nuestro sistema. Yo directamente, yo sabía que alguien iba a estar defendiendo. Yo sé que alguien va a estar en segundo palo defendiendo. A veces me he comido ese ultramovimiento ahí hacia adentro. Me lo como a veces porque, como soy agresivo, pero siempre intento estar reales alabonando. Y ahora que no vivo en la Liga Española, pues... No, pero bueno. No, pero sí que es verdad que se entrena. Se entrena, evidentemente. Pero también hace falta, pues... Se les ha resultado en ese sentido. Y... Intentar siempre leer. Y anticipar nada a todos ustedes. Puede ser que hayas metido más goles. No, creo que no. He metido mucho ese 5 para 4. Pero más yo creo que no. Esperamos, goles de 30, 35 metros. Y nos ponemos un... Sí, he metido. De robar ahí sí, porque bueno. Muchos vanos que llegan ahí abajo. Llego antes. Y fallan muchos años. Realmente lo digo. Ahora que no nos escucha nadie, te voy a decir que yo me acuerdo. Los tres primeros años de Alcala. Yo iba como... Con mi carnet de socio. Había tenido problemas físicos al llegar a Inter. Los primeros un año, ¿no? Los primeros meses. Un medio, ¿no? La segunda mitad del primer año. Claro. Yo me acuerdo cuando vuelves. Que yo te había visto en Lobelle. Pero bueno, yo te veía por la tele. Te veía partidos sueltos, ¿no? No te veía como... En persona, ¿no? En el barrio. Que se ven muy distinto el fútbol sala. Y no te lo hacías más. Yo me acuerdo que yo decía a la gente que ganaba. Y no te lo hacías más. Si, además, quieres todo lo que ha sido. Que estuviera goles. Y era el mejor alado del mundo. Yo no sé si ahí. Pero sí. Era un poco cabrón. De verdad. Habías entrado al que te dijeron. Tres temporadas de más de 20 goles. Estuve tres o cuatro temporadas seguidas de más de 20 goles. Y eso no lo tienes que apuntar. Tienes que mirarlo, ¿eh? Ese dato no me ha ligado. Fíjate, ¿no? Sí, sí, ha ligado. Yo creo que tres temporadas seguidas me tienen más de 20 goles. De hecho, hubo una época. Me acuerdo que me decían. Oye, Pola. Estaba súper bajo. Y yo metía un gol. En unas apuestas muy diferentes. Sí, 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 sí. Así que, ojo, ¿eh? Tengo gol. Y no me decía este año. Si tú ves el número de ocasiones que tengo. Y el número de goles que tengo. Al final mi efectividad es alta. Es verdad que... El cambio es bueno. Llevo, pues... A veces llego. Otras veces no llego mucho. Me ha llegado preparado. Por ejemplo, con el número de tiros chico. Haciendo un partido en el que se han enterrado. Sí, claro, claro. Probablemente te quedas muy bien. Sí, sí, sí. Súper bueno. Mira, mira. Mira, mira. Sí, sí. Menos mal que ya tienes algo. Sí te va a decir. Mira, otra imagen. Esta. Sí, sí, sí. Qué partidazo más. Qué partidazo más. Qué partidazo más. Qué partidazo más. Sí, sí. No sé si te recuerdas mejor la final del 7-0. Por lo que supone que es la mayor goleada que jamás se ha visto la final. O la del año siguiente, que es un juego más corto, pero es contingente. Recuerdo las dos, pero sí que esta me supo. El 7-0 fue la leche, pero en el 6-0. El 7-0 es una final. El objetivo del Zoom que venía desde hace 3 años. Sí, sí. Que era la leche. Tenemos a los grandes. Y lo recuerdo, pero ahora fue en Mati. Vuelve con mi casa. No había nadie en su servicio. Y aquí prácticamente el pabellón era nuez. Y la verdad que está supo mucho. Y además, siendo Zaragoza, que era un punto de intermedia entre Madrid y Barcelona. Claro. Queremos muchísimo más gente de Inter. O a lo mejor es que los neutrales por el motivo que sea iban más por Inter. No sé por qué. Sí, hombre. Porque íbamos en casa. Íbamos en casa. Íbamos en casa una hora. Sporting es un equipo de fuera. Contra el Barça también yo creo que había más afición de Inter. Sí, sí. Por eso, por eso. Íbamos en casa. No hay que ser ahí. Ah. Era bueno, ¿no? Pues... Fue muy grande. Fue muy grande ese día. Y lo disfrutamos. Y ya, mira. Vamos a saltar a este año y a volver acabando. Esa foto es brutal. Y además dice mucho. Sí, sí. Luego tenemos alguna ya en Torrefort. Firmada por aquí nuestro querido técnico que está ahí detrás escondido. Ha hecho una foto este año, la verdad que... Luego dice que no ha hecho nada. Que la cámara es buena. Sí, sí. Pues si me saca la boca a mí es porque él es bueno y la cámara dice, bueno, si no... Y ese gesto de rabia, de golpearse el pecho, de echar. Esa comunión, ¿no? De decir, el escribo en la canción, ¿no? En mi casa. Sí. Sí. Yo prefiero porque siempre, ¿no? Porque me salía, ¿no? Alguna vez que me decía la gente, si tú, no sé qué. La tontería, ¿no? Y yo lo hago porque sí, porque quiero, porque me salen. No lo hago porque... Lo he hecho hasta el final de mis partidos en Inter. Lo he hecho hasta el final de mis partidos en Inter. Y eso es un sintonía muy personal. Y sí, yo puedo decir que es el tiro a Corri de Inter. He sentido a Corri de Lo Belle cuando estuve en Lo Belle porque estuve muchos años. Y siempre dije que Lo Belle era mi segunda casa, pero al final no me he hecho tantos años. Esa comunión, ¿no? Contra el club y contra las siguientes. Así que no he hecho tantos años. Es algo que yo creo que es el resultado que está aquí. Es decir, tú tenías una buena sintonía con el club, con el equipo, con la gente. Pero la gente también siempre te han animado. Siempre ha sido uno de los favoritos de la ficción. Y no sé, si tú notabas que, a lo mejor en un momento malo, ¿no? Cuando te has ido a la leche o tal. Ese cariño y yo sé, venga, joder, tengo que estar ahí porque la gente me espera mucho. Sí, lo notaba. Y lo que he notado que en otros clubes no pasa es que... Por ejemplo, nunca han hablado de mi propia ficción de mí, ¿sabes? Eso es lo que sí que no hay en mí. En los 10, ¿no? Que quizás habían dicho, no, este está acabado. Este año ha sido todo lo contrario. El año pasado, este año, el año pasado, a pesar de estar de ser unos 5 meses, la gente, ¿sabes? Pues sí, mensajes de que queremos ir a por allá, no sé qué. Y eso al final dice, lo dicen mucho. Y ya, bueno, pues pues así para acabar, que hemos hablado de la ficción, hemos hablado de Inter, hemos hablado de los 10 años que has habido todos los títulos. Hay algo de lo que no hayamos hablado, que lo que te apetezca a ti hablar, sea para presumir, no sé, por ejemplo, para echarme en cara que ha metido más goles de los que parece. Eso sí. Algunas cositas sí. He metido más goles de lo que la gente piensa. Bueno, este año quería haber metido más goles. La verdad que he metido menos de los que quería. Pero, por ejemplo, a Raya le ganaron una apuesta. ¡Anda! Sí, sí. ¡Hobre aleja! ¿Anda que te la has jugado con Martí? No, pero él me dijo que iba a meter más goles que yo. Y al final he metido más goles que tanto en Copa del Rey como en Somos Leeds. Eso que te saca, ¿cuántos? 7, 8 años. Más goles. Rayita, sí, pero Rayita, ¿no? Más de lo que ha sido esta temporada va a ser más. La gente ya habla muy bien de él y me ha hablado mejor porque tiene cualidades que si consigues cortarlas al 100%, va a marcar una mejor opción. O sea, hemos pasado. O sea, hemos, no, porque yo no pienso que... O sea, ha pasado, digamos, de que pinta Maña y Inter. ¿Es para la selección? Sí. ¿Un héroe? No, no, no. No, no, no. Es que ahora mismo... Es que... Porque no hubiese entrenado. Porque al final entrenando es más ofensivo que en un partido. Están teniendo goles que se les desculpa el intero ofensivo. Pero es verdad que, bueno, por el sistema de Inter, pues igual se puede hacer un poco más en un ser tierre y estar más a la defensiva. Pero bueno, yo creo que en los próximos años, cuanta más confianza tiene que él, se va a ver a... y un poco... Y es que ahora la última más sin ti. Porque hablando de la selección no hemos hablado de esto. No hemos hablado de esto. De haber dicho de esto, sí. El Mundial de Lituania ahora mismo que es. Un sueño es imposible. Sí. Por ahora no lo veo como... No lo veo. Realmente ya veremos qué pasa en el futuro. Sinceramente no es un objetivo ahora mío que sea la situación. Así que sí llegar a llegar bien. Y si no, pues seguir luchando, seguir trabajando para poder estar ahí. Y lo que digo entonces es simplemente jugar y ser feliz. Sí. Jugar, ser feliz. Disfrutar de mi... De mi nueva ciudad, de mi nueva experiencia. Y seguir poder... Seguir aprendiendo al máximo que sea en nuestro título. Quiero ser... Seguir ganando títulos. Aunque sé que va a ser difícil. Pero tengo esa ambición. Con eso lo que quiero decir. Yo creo que esto que te voy a decir ya Párez. Te dice... Yo creo que lo primaria cualquiera te gusta. Y es que seguro que... Si te va bien. Ganar títulos. O no ganar los títulos. Porque al final esto solo lo gana mucho. Si te vemos feliz. Si te vemos fuga. Si te vemos fuga. Si te vemos estarlo todo en la pista como siempre. Yo creo que cualquiera que te va a ver. Pese a que le joda no poder estar vistiendo la camiseta de... 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 Seguir que sea mundial y mundial pero sobre todo... De hecho nunca sea jugar. Seguir que te vayan actually. Mucha bonito de todos, heelぐ que estar... Espero que terminéis siendo heredas como yo. Que también se quedan aquí llamando capas. Y si no sigan aquí profesional objetivo... Bienvenidos sean. Y si no pues... Siguir y ir trabajando y seguir con la iniciativa del... Comunitar. Como te he dicho al principio. Muchas gracias por venir. Porque... Tirada en el semana publicada, lo sé muchas cosas. Con lo cual... ¡Gracias!